Tú preguntaste ahorita de la gran Cherokee, me dijo una persona que esas transmisiones no sirven. No, realmente mira, esas transmisiones son excelentes transmisiones, ¿por qué? Porque transmisiones como la Land Rover BMW X5 traen esa misma transmisión de 8 velocidades. No es que son malas, sino por ejemplo que tienen cierta calidad de vida. Por ejemplo, la mayoría de vehículos Cherokee a veces lo traen con 250 mil millas y 200, 180. Y eso usa un tambor con una parte de aluminio, con una estría. Entonces se corre y desde que se corrió eso ya la gente se vuelve loca y transmisión. Tú sabes, a veces uno le dice al cliente, mira, esto es lo que tiene malo. Pancho, ¿y cuánto cuenta la reparación de ese caso? De Cherokee. Eso anda más o menos como 90 mil pesos por ahí, tú sabes. ¿Y cómo queda después? Porque la gente generalmente cuando una persona gasta su cuarto en un carro, siente que ya el carro no le va a quedar igual, que hay que salir del carro. Yo, ¿qué tú? Verá qué pasa, ya ciertamente van mucha gente, mucha, mucha, con problemas de transmisión. Y cuando van con transmisión van con la mano en la cabeza. Hay la transmisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay talleres que no son especialistas en transmisiones. Como las transmisiones dejan dinero, le arreglan dos o tres cositas y le cobran el monto como si fuera una reparación. Entonces después las transmisiones le dan problemas. Entonces, vamos a poner que te den 30 días de garantía y a los 32 se te dañe. Ya no tiene garantía legalmente, tú sabes. Legalmente no tiene. Entonces, verdaderamente a veces le sale un poquito costoso a la gente, que a la gente a veces le gusta buscar mucha baratura. Tú sabes, la cosa barata, qué sé yo qué. No, no es lógico. Pero lo barato. Para una inspección, 100 mil pesos, Pancho le dice, son 100 mil pesos. Van donde mí, yo le digo, son 40. Ah, no, pero Neblin, ¿qué va a resolver? Exactamente, tú sabes. Entonces ahí le arreglan de 40, le arreglan la piececita que está mala, se va. Tú le vas donde mantequilla transmisión. Entonces le llevan una transmisión y te devuelven dos. Lo malo de eso es que ríen en la voz, muchacho. Pancho me estaba cobrando 100 y Neblin con 40 me resolvió. Me resolvió así, eso pasa cada rato, pero verdaderamente después van con la mano en la cabeza. Y digo yo, pero una pregunta, se supone que tiene garantía de venir a reclamar, entonces no quiere reclamar. Tú sabes, entonces ese es el mayor tormento de su vehículo. No es lo mismo, señores. Pancho tiene un centro y enfrente tiene otra cosa. Pancho no se va a mudar por la transmisión suya. O sea, esto es como cuando alguien, no, son 10 pesos. Pancho no se va a mudar. Pancho le va a resolver el problema. Es un lugar donde hay una garantía, donde usted va a llevar su vehículo y le van a resolver el problema. Yo lo digo esto porque cuando usted lo arregla donde José Lito, bajo la mata de mango, ahí ya no hay garantía. O sea, y si hay que desmontar otra vez, vamos a suponer que José Lito tenga el taller que hizo algún trabajo a la transmisión, le hayan dado algo de garantía a José Lito. Y lo fluido, y todo lo otro, y la mano de obra, ¿entiendes? O sea, y la pérdida de tiempo porque ya José Lito cogió otra transmisión alante. Pancho un centro de transmisión. Y eso tiene un valor, eso tiene un precio. Pero si usted va donde Pancho con un problema de transmisión de esa categoría que ya otro no le resolvió, no espere, no vaya desesperado que Pancho lo va a resolver en cinco minutos. Pancho necesita evaluar ese vehículo y darse cuenta qué es lo que tiene. Y muchas veces Pancho no está ahí porque está probando un vehículo. No, y no lo lleven. Dice que mira, pero es que ya le cambió eso. O sea, cámbiamele nada más lo otro porque que te imaginas... No, no, no. Y como hay gente que van allá, por ejemplo, yo le puse la máquina y me dice qué tal sensor. Tú sabes, entonces yo le digo, ven acá, pero verdaderamente una transmisión, cuando dice sensor de presión, es porque la presión está baja en la transmisión. No, que es el sensor. A veces digo, bueno, yo te le voy a cambiar el sensor, pero yo te voy a cobrar por el sensor. Le cambiamos el sensor y sigue el mismo problema. Porque lo que pasa es que los sensores, lo que miden es la presión interna de la transmisión. Claro, claro. Tú sabes, entonces le dice sensor y entonces la gente cree que es el sensor. Tú sabes lo que pasa Pancho, que oye lo que ha sucedido. La gente le cambia el sensor de oxígeno a los carros. Pero muchas veces no identifica qué causó el problema de dañar el sensor de oxígeno. Si tú no trabajas con la fuente, cómo tú vas... O ahorita el sensor simplemente te está dando una lectura de algo que está pasando adentro. Pero tú decís, no, eso fue el sensor de oxígeno que me está dando ese código. Hay una llamada. ¡Gracias!